Empezamos a pedir donaciones a gente mayor, acercándose con leche, la parte de los chinos, también fue sus donaciones gente mayor, gente jubilada que ha donado una bicicleta, que vive de una pensión y se ha metido a pagar una bicicleta para donarla, que hoy hay sorteada acá también, a través de los DJs, todo donado, todo, todo donado. Cuando se trata de un niño, la gente es muy solidaria, muy solidaria, en ningún momento, ya te digo, se negó, gente haciendo una changa para venir y donar lo que es una bolsa de caramelo, una bolsa de alfajores, digamos una bolsa lo que es de gomita. La gente en ningún momento, gente que no, a lo mejor estaba sin laburo y agarró una changa para solamente venir a hacer sus donaciones. No, nuestro director se quebró mal, tenés que verla a la gente y transmitir lo que es acá en vivo, lo que hace la gente cuando viene y da sus donaciones. ¿Qué actividades tenemos? ¿Hay música? ¿Hay peloteros? Tenemos música, peloteros, también tenemos juegos, tenemos premios para los chicos, ya te digo, hay una bicicleta, tenemos premios donados. A través de mucho, de mucha gente, te digo, es impresionante nombrarlos a todos. Tenemos tiendas, tenemos meriendas, tenemos jugo, tenemos chocolatada, tenemos leche donada, tenemos la cocoa, tenemos todo, azúcar, tortas, todo, todo donado. Muchísimas gracias a toda la gente y a ustedes. Gracias. Gracias.